No sé qué coño ahora. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Puedo hacer esto! ¡Mapius! ¡Ahhh! ¡Mapius! 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 Vamos a probar el árbol. Ah, coño, vale. Oye, gato, ¿me puedo cagar en tu madre? No, no, no... ¿No? No... ¿Qué es lo que pasa, por favor? ¡Ah, like it! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué es lo que pasa! ¡No falta Fordes! ¡Uy! Vale. Bien. No falta. Vale, ya está. Vale, ya está. ¡Suscríbete! 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 Tipico sato Vale Amo matar algo Amo matar algo Bueno, de hecho, ¿qué coño? Vale, no se puede hacer como en... porque no está acostumbrado más que nada. Lo siento mucho más lento, no sé por qué. Gracias por ver el video. No te voy a decir cómo se cambia el dial. No te voy a decir cómo se cambia el dial. ¡Ah! No te voy a decir cómo se cambia el dial. Nunca, tío. No sé por qué. Pero al menos en el world de consolas me sentía mucho más medianito. No te voy a decir cómo se cambia el dial. No te voy a decir cómo se cambia el dial. No te voy a decir cómo se cambia el dial. No te voy a decir cómo se cambia el dial. No te voy a decir cómo se cambia el dial. No te voy a decir cómo se cambia el dial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!